Estas son las tres personas resgatadas de la mina que lamentablemente tuvieron un accidente. Ellos tratan de contar cómo fue lo que pasó. ¿No conocía la ruta? No. ¿Se revaló? Ajá. ¿Y qué sufrió ahí? ¿Fractura en la pierna? No, no. Mi compañero pensaba que me había fracturado porque no me podía levantar. Pues debido al golpe, ¿no? Ya. Pero... ¿Qué posicionaste de borrachar? ¿20 metros? ¿Hace qué tiempo estás trabajando tú en la minería? En la minería hace alrededor de cuatro años. Y por ganar tiempo hemos tomado la decisión de venir por esa ruta. Y pues nos hemos perdido al momento de subir los cerros, ¿no? Una vez que la currura siguiente permaneció en toda la noche ahí en la cerra. Sí. ¿Quemaron, dice, tu ropa quemaste para entrar en calor? Sí, cada uno de nosotros comenzó a quemar algo de nuestra pertenencia, ¿no? Para bajar el peso del equipaje y para entrar en calor debido a que no contábamos. La única frazada que teníamos había caído alrededor de 30 metros más abajo de donde estaba. ¿La minería es formal o informal? Somos una minera formal. ¿Cómo se llama la mina? ¿Cómo se llama la mina? Mina Gallo Celoso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros salimos de la empresa, salimos a la 1.45 con rumbo a Caica. Por agarrar un camino corto, el ingeniero se... Llegando a la punta ya como a las tres y tantos, y era para llegar acá en la tarde a las 5. Y el ingeniero se barrancó y ahí perdimos ya, perdimos el camino y perdimos ya las horas porque no se podía salir, no pudimos dejarlo él solo. Entonces lo único que tuvimos que hacer es solamente juntarlo ellos para poder, porque no se separen. Y yo salí y salí en busca de ayuda. ¿Estaban de regreso ustedes? Sí, estaban de regreso. Y ya es que pisa mal y se arranca el ingeniero y cae encima del compañero que está a mi costado. ¿Quién los contrató a mí? ¿Ah? ¿Quién los contrató? ¿Los contrató alguien a ustedes? Nosotros somos una empresa. ¿Qué empresa es? Quenacocha. ¿Cuál? Quenacocha. ¿Quenacocha? Quenacocha. ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde eres? Jesuño, padre y paso, yo soy natural de Lima y estoy recibiendo acá en Ica. El accidente fue, estamos arriba en el cerro, el más alto del cerro. ¿Qué se movilizó? Nada, caminando, ahí. Llegando el ingeniero le dijo, sabía el ingeniero López, ahí el encargado de la mina, decía, pues el camino era pampa, todo era, no era cierto. ¿Cómo se produjo el accidente? Es un, una caída, no había piedra mucho, mi compañero Daniel se ha caído, estamos ayudándose. Mi amigo Jesús también me ayudó a agarrarme la pierna, me cayó un piedra a la pierna. ¿Cómo se llama la empresa donde ustedes trabajan? Gallo Celoso. ¿Gallo Celoso? La mina se llama así. ¿Qué esperas tú de parte de los propietarios de la mina? No sé, encima tengo que estar tres días. ¿Esperas algún apoyo de esa parte de la empresa? Creo que sí, que me apoyen.